El plan de atención de emergencias iniciará el 22 de diciembre y finalizará el 2 de enero. Serán más de 5.800 personas las que estarán a disposición para las atenciones. El propósito va a ser la asistencia médica en emergencias y consultas generales en toda nuestra red de unidades médicas. Según las autoridades del Istodo, el personal está listo y esperan que este año se reduzcan las emergencias. Y todos nuestros centros hospitalarios, dígase los ocho hospitales y algunas unidades médicas, las más grandes que tenemos, van a estar con horario abierto. Incluso los hospitales, recuérdense, auspiciados por el plan 100, estamos dando consultas los fines de semana. También aseguran que han hecho labores de prevención y de educación sobre quemaduras por uso de pólvora y manipulación de alimentos. El instituto hace una inversión de 5.359.211 dólares, lo que comprende recursos humanos, insumos médicos, medicamentos. Dicen que no escatimarán esfuerzos para brindar atención a los usuarios. William Aguilar, Telenoticia 21.